Trabajo, la copia en el barrio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He? M21. 20. 20. 20. ¿Dani? 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 ¿ during這種 viales? ¿Dani? 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 ¡Increíble Л Hafig! ¡Forelo! ¡Increíble! ¡Hanma! ¡ mojo! She just grabbed me! Yeah, she just grabbed me. So, as my father, he quit it. I believe that he took her. Oh, I don't like that! I don't like that! This is good. This is good, Lafiki. She's alive, Lafiki. ¿le ayer? t Verizon baño ¿ no te sirvas de costado? t ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estamos haciendo en el caso? No, 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 no. No, no, no. Ya tenemos que decir que nos vamos a ir a la primera vez. Y ahora que vamos a hacer un caso, si vamos a hacer un caso, si vamos a hacer un caso. Es mi caso. Es mi caso. Es mi caso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! —A personalization save the kanos, ¡Suscríbete! Eso entra a los contactos, circulacion Estambamu. ¡Suscríbete! Sucfríbete! Lamento o 1969 en la Hydraance Center. uyo yaraplasia delio yaraplasia karri hacia la fr 260 milifón hacebar totalmente hasta que No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. una buena mujer, ya queこんにちは, la gente le hace la relación de los que están aquíadanos. Sonos. Sonos. ¿ pmaciones? El amor no pierde la mano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Kasambara kutaji nani? Achana nani? Anakuchakaza. Kanya kasambara, ha? Kanya nangarantia. Kamba weo namunanania. Yei hakutati. Hivyo zitu. Netokuwa kupigia magoti bala bala. Ndele za watu. Huwani pamaunajitaniisha hivyo. Niwani siwani na maunanamu? Kwa isha haya huwanyiinisha. Kupigia magoti mwani mwani rigosa. Sahana nika. Sahana nikwa hara hivyo. Kata kini kasambara hapati. Hakupindi hapitati wala kupusikia. Kwa unu isante nanae. Mile wala kasambara ha explicaru. La primera vez que yo le dijeron, que yo le dijeron a mí. Es decir, que yo le dijeron a mí. Yo le dijeron a mí. ¿Cuándo yo le dijeron? Yo le dijeron a mí. Yo le dijeron a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.